Esta noche, nuevas voces subirán al cuadrilátero para librar batallas. Será todo o nada en camino a los shows en vivo. Esto es La Voz. ¡Bienvenidos a la tercera noche de batallas! Las emociones continuarán a flor de piel en este cuadrilátero. Los coaches verán enfrentarse a sus propios concursantes en espectaculares duelos musicales, mi George. Así es, Jackie. Bueno, no esperemos más porque llegue el primer duelo de la noche. Veamos cómo se prepararon con su coach para esta batalla. Bueno, mi querido Sebastián. Carlitos, ¿cómo estás? Gracias a ti por recibir este llamado de La Voz y siempre esperamos tenerte cerca. Dios quiera, Carlitos, gracias por la oportunidad. Me llena de alegría poderlos conocer a todos, poder también poner mi granito de arena. Vamos a meterle. Vamos a meterle. Hola. ¡Hola! ¿Cómo va? ¿Bien? Cuando entré y vi a Sebastián Yatra. I was like, oh my God, like this is really happening right now. ¡Muchas gracias, bro! ¡Muchas gracias! Sebastián Yatra para mí es uno de los mayores exponentes que tengo yo en la música. Es una gran inspiración para mí. Es una artista increíble. ¡Muchas gracias! Y a ti celoso te está mirando mucho. ¿Y por qué me estás mirando así, Rebeca, tú? No sé. Disculpa si se pone así, pero ella me dijo que te dijera que tú eras su novia desde hace tiempo. Ah, venga, a mí me abrazamos. No sé qué dirá, a mí novia al respiro, pero... Pero todo está bien, todo está bien. Rebeca y Jorge tienen una historia muy linda. Rebeca es muy especial, muy espiritual. Mi pasión es cantar y sobre todo cantar la voz. Mi misión en la voz es poder proyectar, poder transmitir que tengo a Cristo en mi vida. Y Jorge resulta que vino en la primera temporada de la voz y no le fue muy bien. Ese no del año pasado para mí significó el comienzo, no el final. Cuando estoy ahí en el stage y veo que se voltean las sillas, es como que wow, es como que gracias a Dios, gracias por darme la oportunidad de seguir adelante en la competencia. Cristina, creo que era una novia de Sebastián. Es una canción súper bonita que hace parte de mi último álbum Fantasía. Hoy queremos escuchar a Cristina como si fuera la primera vez que lo voy a escuchar en toda mi vida, como si no la hubiera escrito yo. Yo quiero que la hagan, la hagan suya. Vamos a hacer. Entre tanta gente yo te vi llegar, algo en el destino me hizo saludar. Yo quiero que Cristina no suene a la Cristina que canto yo, quiero escuchar otra. Cuando de ti me enamoré. Yo a veces siento la voz de ella a veces un poco bajita. Si en vez de tocarla en el tono original, lo baja en medio tono de pronto. Y yo cantar la octava. Sí. Rebeca y yo tenemos que trabajar qué tono exactamente vamos a cantar los dos. Encontrar ese punto medio entre que pueda dar lo mejor de ella y lo mejor de mí. Cuando sea. Y ahí está el reto con esta canción, de cantarla juntos, a dúo, porque no es una canción fácil para hacer a dúo. A mí me gustaría verlos ustedes y sentir esa inocencia de ese primer amor, de esos niños que llevamos todos por dentro, que tenemos ganas de enamorarnos por primera vez mil veces en la vida, porque ese primer amor es como toda esa flor de piel. Es bacano porque si la hacen bien, muchas personas van a recordar ese primer amor y de pronto les sirve a ellos para enamorarse también por primera vez. ¿Quién sabe? De pronto hacen bonita pareja. Ustedes son novios, ustedes están enamorados durante esta presentación. ¿Entienden? Tienen que sentir. Bien. Este man es de los míos, este man sabe cómo es la mojita. ¿Sí o no, Carlitos? Lo están entrenando. ¿Tú te besas en el video? ¿Te besas? Sí. No. Muy bonito, la verdad, cómo hablo del amor, cómo hablo de todo eso que tenemos que transmitir y es lo que vamos a trabajar al máximo, que es hacer sentir a las personas. Si quieren, yo la canto con ustedes. Se separó ahí al lado mío y cuando miró que yo como que me, you know, me chivé. Cuando te pido que te enamores, cuando al final no voy a estar, cuando tú llores, como te pido si al final no voy a estar, cuando de ti me enamores. Siento que vamos a hacer un buen show porque la conexión que tenemos es muy buena. Tenemos química y trabajamos muy bien juntos. Y cuando estamos en el escenario, realmente nos creemos esta relación que nos creamos en la cabeza y ese gesto de agarrarnos las manos fue algo como muy espontáneo, algo muy bonito. Creo que va a ser un show también espectacular. Esto se empieza a complicar, a complicar ya en demasía. Si Carlos me escoge, pues muy feliz, obviamente emocionada de ver qué más es lo que me espera. Yo quiero reflejar en las personas que lleguen a ver mi audición que de verdad se puede y dar todo lo que está en nuestras manos y lo que no está en nuestras manos dejárselo a Dios. Estamos listos para una batalla inolvidable del Team Vives. Entrando al cuadrilátero con la fuerza de los jóvenes mexicanos de Texas, Rebeca Salas. Y representando a Venezuela, Jorge Franco. ¡Aplausos! Que la batalla comience ahora. Entre tanta gente yo te vi llegar Algo en el destino me hizo saludar Te dije mi nombre y no sé dónde Como con un beso me responde Solo te importo que te tratara bien Tuve 19 y yo de 23 Y empecé mis planes para vernos otra vez Y si pudiera mostrarte Que estando juntos ya no hay nada que falte Y que a pesar de la distancia te voy a querer Solo tienes que saber que no quisiera quedarme Y aunque no debo solo quiero llamarte Que repitamos las historias una y otra vez no sé Como te pido que te enamores Cuando al final no voy a estar Cuando tú llores Como te pido que te emociones Y recordar nuestra distancia con canciones Y como te pido si al final no voy a estar Cuando de ti me enamoré Cuando de ti me enamoré Como tu mano y mi mano en la noche no se sienten frío Sin ti las horas se pasan pero con días vacíos Como morir a las olas Estabas bella ya sola Y yo te extraño y te extraño Pero te amo y lo olvido Como te quiero y te quiero Pero ese amor ya no es mío Sé que tu boca y mi boca cuando se joten el lío Como quisiera quedarme pero ahora no estás conmigo Sé que la vida se pasa pero no pasa contigo Como te pido que te enamores Cuando al final no voy a estar Cuando tú llores Como te pido que te ilusiones Y recordar nuestra distancia con canciones Como te pido si al final no voy a estar Cuando de ti me enamoré Tú y yo soy yo 23 Cuando de ti me enamoré Yeah ¡Qué bonita energía transmiten aquí en el escenario, mis niños! ¿Qué ves? Yo no sé tú, pero a mí sí me cuesta otra ocasión No, pero me van a ayudar, mis compañeros me van a ayudar A ver si es cierto, a ver si es cierto Vamos a empezar con Wisin Luego dicen que ayudan y no es cierto que ayudan A ver Wisin Me encantó esa complicidad, me gusta Rebeca, tú tienes mucha potencia y tienes mucho que ofrecer a la música Fue una combinación certera porque son bien diferentes a nivel musical Jorge, tú tienes ese timbre de voz muy sutil, muy bien colocado Yo los quiero felicitar a los dos, hay que trabajar en equipo para que esto suceda Gracias Muchas gracias Éxito a los dos Ale, ¿tú qué dices? Realmente, como dice W, trabajaron en equipo pero los dos brillaron y los dos se ayudaron mutuamente Realmente, bueno, vives este... es el del problema, ¿verdad? Está difícil, man Y Fonsi, ¿tú sí lo vas a ayudar o no? ¿Qué? ¿Yo? ¿Ayudar a tomar una decisión? No, no, no Es que es fácil esto Yo quiero decir, bueno, no quiero ser un poco redundante pero me pasó algo muy curioso Y es que yo creo que se beneficiaron uno del otro en el sentido de que cuando mejor sonaron Era cuando estaban cantando en armonía juntos Las pequeñas imperfecciones que escuché pasaron cuando tenían que cantar solos Entonces, eso me dice que hasta cierto punto sintieron como complicidad y seguridad cuando estaban cantando juntos Que muchas veces es al revés Gracias Gracias Difícil, difícil patrón Difícil... Yo... te voy a ayudar Y quizás no es una ayuda, es mi humilde opinión Yo creo que hay una voz que está un poquitito más preparada para continuar en esta competencia Yo creo que es la voz de Jorge Gracias ¿Humilde opinión, ah? ¿Tu opinión, claro? Muy bien Yo opino al revés A mí me gusta Rebeca Se atrevió a opinar muy bien y ayudarte Ahora vives, ¿qué opinas de la presentación de tus bebés esta noche? Sí, felicitarlos primero que todo, darles las gracias, felicitarlos Rebeca Rebe, ¿cómo estás creciendo y cómo me has crecido esta noche? Y lo mismo Jorge, también los sentí muy libres, muy frescos, muy compenetrados Y era lo que queríamos que lograran esta noche ¿Vives? ¿Cuál es tu decisión? Bueno La voz entre Rebeca y Jorge que continúa en el Team Vives es la voz Es la voz de Jorge ¡Jorge! ¡Felicidades! ¡Eres el ganador de esta batalla! ¡Eso fue lo que acaba de decidir tu coach Vives! ¡Venga, Jorge! Me quedé con Jorge, tal vez, por su lucha Porque fue más preciso en muchos aspectos de la vocalización Y porque su historia también me gusta mucho De cómo ha venido creciendo y trabajando Pero los dos hicieron una batalla increíble ¡Coaches! Coaches ¡Coaches! Les recuerdo que Rebeca está disponible para Robo ¿Quieres decirle unas palabras a tu coach Vives? Solamente muchas gracias por tener fe en mí No he podido decir eso de tantas personas Pero muchísimas gracias por darme esta oportunidad De poder aprender y crecer aquí Déjame decirte algo Esas personas que no creyeron en ti Después de verte esta noche Y de ver todo tu proceso en la voz No van a poder seguir diciéndolo Van a cambiar de opinión Y con ese cariño de los coaches De despedirnos con mucho cariño Rebeca deseamos lo mejor Que siga ese aplauso por favor Para Rebeca Bienvenido a la sala de State Farm Muchas gracias Dime, dime Nada emocionado, feliz, contento De todo esto que está pasando ¿Qué consejos tú le das a aquellos chicos y chicas Que tengan el mismo sueño tuyo? Que se atrevan y que tengan fe Fe en Dios, fe en ellos mismos Arriesgate, inténtalo Porque después te vas a quedar con eso Más adelante en tu vida Y vas a pensar ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera intentado? La próxima etapa es aún más fuerte todavía ¿Estás listo? Estoy súper listo Pues hermano Seguiremos dándole duro Y como estamos en tiempos de batallas En el backstage No podíamos quedarnos de brazos cruzados Entre a telemundo.com Y agonar la voz Para divertirse conmigo Junto a los participantes Si la gente no llora cuando vea su presentación You guys didn't do it right Esta será una noche emocionante Porque los equipos se van acercando a los shows en vivo Y al trofeo La voz ganadora grabará una canción con Universal Music Group Y se llevará el premio Y gracias a Pepsi se dobló De 100 mil a 200 mil dólares Está difícil la cosa ¿Verdad? Sí Cuatro coaches superestrella Harán lo que sea Merece tener éxito en la música Para tener el mejor team No voy a quedar aquí hasta que tú me elijas La Voz Domingos 9-8 Centro Por Telemundo 4-8 Centro 10-8 Centro 12-8 Centro